Las mujeres que claman justicia salieron de nueva cuenta a las calles, hoy por Roxana Ruiz. A lo largo de Paseo de la Reforma resonó la consigna, Defender mi vida no es un delito. Defender mi vida no es un delito. Esta lucha es para pedir justicia, justicia porque no es justo que las mujeres violentadas tengamos que pagar como si nosotros tuviéramos la culpa. Y pues para pedir mi libertad, pedir mi absolución, porque yo no tuve la culpa de lo que me pasó. El contingente caminó de la nombrada glorieta de las mujeres que luchan hasta el ángel de la independencia, liderado por Roxana, siempre con las manos en alto y gritando las consignas que con el paso de los días suman más rabia. En el camino se unieron sus amigas y compañeras para darle ánimos. Una marcha para visibilizar el caso de Roxana, aunque la lucha legal continúa con la defensa en busca de revertir la sentencia. Depende de los resultados de nuestros recursos jurídicos. Nos queda esta semana que viene. Ya presentaremos el recurso en esta semana ya sin duda. Agotar siempre la vía jurídica. La situación por la que sale a las calles Roxana abre la pregunta, ¿hasta dónde llega la defensa de una mujer en caso de agresión? Nos parece muy importante defender el derecho de las mujeres a defenderse de sus agresores, a defender su vida. Nosotras enseñamos defensa personal y para nosotras es muy importante que las chicas puedan salir con vida de una situación de agresión y que eso no les cueste la libertad. Canal 14, Itzel Díaz. ¡Y nieble, y nieble, y nieble los machistas!